Hola aaa, usuarios de Youtube, como están, espero que estén muy bien, les habla Jaden Sward, y hoy les traigo un nuevo video, sobre 50 curiosidades de los ciberdragones, si quieren recomendar otro tema diferente, para otras 50 curiosidades, únanse a la página de Facebook, y al grupo que dejo abajo en la descripción, empecemos. 1. El diseño de la ilustración de ciberdragón, está basada en la apariencia del dragón chino. 2. Ciberdragón Barrera, es la contraparte del monstruo ciberdragón láser. 3. Ciberdragón Barrera, tiene la defensa más alta entre los ciberdragones, igualando a la defensa de ciberdragón final. 4. El efecto de ciberdragón láser, es similar a la de los monstruos héroe elemental trueno gigante, y héroe malvado Lignin Golen. 5. Ciberdragón láser, comparte el mismo ataque, defensa, y nivel que dragón de la rosa negra. 6. Ciberdragón de dos cabezas, es el único de los monstruos del arquetipo ciberdragón, que no tiene una ilustración alternativa, las cartas ciberdragón, y ciberdragón final, habían sido recoloreados en negro, para adaptarse a la nueva actitud de Saint Truestale. 7. Las cabezas de ciberdragón de dos cabezas, son las cabezas de los monstruos ciberdragón barrera, y ciberdragón láser. 8. Ciberdragón de dos cabezas, es también un monstruo contraparte de dragón de trueno de cabezas gemelas, con el que comparte el mismo ataque, defensa, y atributo. 9. Entre las cabezas de ciberdragón de dos cabezas, se aprecia un orificio, donde bien podría ubicarse otra cabeza. Esto podría significar que ciberdragón de dos cabezas, es un prototipo para la creación del monstruo ciberdragón final. 10. Las cabezas de ciberdragón final, son las mismas cabezas de los monstruos ciberdragón en el centro, ciberdragón suey en la izquierda, y proto ciberdragón en la derecha. 11. La defensa de ciberdragón final, es igual al ataque del monstruo ciberdragón de dos cabezas, al igual que la defensa de ciberdragón de dos cabezas, es igual al ataque del monstruo ciberdragón. 12. Larva cibernética, parece una versión diminuta del monstruo ciberdragón, y aunque no compartan un efecto similar, por la relación entre sus ilustraciones, se parecen a la relación entre los monstruos criavi de ojos rojos, y dragón negro de ojos rojos, o los monstruos la piedra blanca de la leyenda, y dragón blanco de ojos azules. 13. La carta unidad generadora de fotones, es utilizada por Seintruesdale, durante su duelo contra Kamula, y tiene una contraparte la cual es la carta unidad reflectante de ataques, ambas sirven para invocar a ciberdragón láser, y ciberdragón barrera, los cuales también son contrapartes. 14. La ilustración de ciberplanta de reparación, muestra a los monstruos ciberdragón Sway, o ciberdragón Dre, siendo transformados en el monstruo ciberdragón Nova. También se aprecia lo que parece un ala del monstruo ciberdragón final, y los discos del monstruo dragón Fortaleza Chimera Tech. 15. En la ilustración de ciberre, se aprecian varios de los monstruos del arquetipo ciberdragón, curiosamente, se muestran con la misma pose que tienen en las ilustraciones de sus propias cartas de monstruo. 16. El ataque, y defensa de ciberdragón Sway, son exactamente 600 puntos menos que los que posee el monstruo ciberdragón. Un patrón similar se observa en el monstruo proto ciberdragón, cuyo ataque y defensa son 1000 puntos menos que el original. 17. El diseño de la ilustración de ciberdragón Dre, se asemeja al del monstruo ciberdragón Sway, curiosamente el nombre Sway, significa 2 en alemán, al igual que Dre, significa 3, esto podría ser una referencia a que son otros ciberdragones mejorados, siendo el 2, y el 3 respectivamente. 18. Ciberouroboros, es usada por Sanetruesdale, en su duelo contra Jesse Anderson, en el episodio 128 del anime Yu-Gi-Oh! GX, y si se preguntan, que significa ouroboros, es un antiguo símbolo de lo infinito, lo cíclico, y la eternidad, muestra a una serpiente mordiéndose la cola, además es frecuentemente utilizado en alquimia. 19. Ciberdragón Nova, parece un punto medio en la evolución entre los monstruos ciberdragón, y ciberdragón final. 20. La carta Explosión Evolutiva, en su ilustración muestra al monstruo ciberdragón, además es el nombre del ataque del monstruo ciberdragón, en el anime Yu-Gi-Oh! GX, uniéndose al resto de cartas que siguen esta temática. 21. El nombre en japonés de Ciberba Yei, es Ciberbari, esto se debe probablemente a un error de traducción, debido al hecho de que los sonidos de la L, y R se pronuncian de la misma forma en Japón. Sin embargo, el nombre de Ciberba Yei, también puede provenir del nombre de la Usba Yei Forge, un portaaviones que sirvió durante las guerras de Corea y Vietnam, a través de repetidas reclasificaciones, el buque realizó un total de tres funciones diferentes a lo largo de su vida útil, un paralelo con los tres efectos diferentes de Ciberba Yei. 22. Las seis cabezas que aparecen en la ilustración de Superdragón Chimeratech. Representa a que cuando fue invocado por primera vez en el anime Yu-Gi-Oh! GX, fue invocado por fusión utilizando seis monstruos material de fusión. 23. El diseño de la ilustración de Superdragón Chimeratech, parece una versión Ciber, del dragón de cinco cabezas, ya que solo necesita monstruos del mismo tipo para su invocación. 24. Es curioso que mientras que los monstruos de fusión que requieren de Ciberdragón, también tienen la palabra Ciber en su nombre, y son de atributo Luz, las fusiones con Chimeratech en sus nombres, son de atributo Oscuridad. 25. El efecto de Superdragón Chimeratech, era diferente en el anime Yu-Gi-Oh! GX, al de su homólogo de la vida real, Superdragón Chimeratech, en el anime podía atacar tantas veces, incluidos ataques directos, igual a la cantidad de monstruos utilizados para su invocación de fusión, mientras que su efecto en la vida real solo permite múltiples ataques a los monstruos del adversario, ya que para Superdragón Chimeratech los ataques directos no están permitidos. 26. Dragón Fortaleza Chimeratech, es la contraparte de Superdragón Chimeratech, y es utilizado por Saint Ruizdale, en su duelo contra Jesse Anderson, mientras estaba poseído por Jubel, en el anime Yu-Gi-Oh! GX. 27. A pesar que su nombre es Dragón Fortaleza Chimeratech, su efecto no tiene nada que ver con su defensa, lo cual es irónico, teniendo en cuenta que tiene cero puntos de defensa. Puede ser que el nombre se refiere simplemente a la facilidad con la que gana ataque, y puede convertirse en un monstruo casi invencible. 28. Tanto Dragón Fortaleza Chimeratech, como Superdragón Chimeratech, están basados en la quimera, una bestia mítica que tenía tres cabezas, las de un dragón, león, y cabra, respectivamente. Más recientemente, quimera se refiere a la idea de combinar varias cosas de manera natural, al igual que estos dos monstruos, pueden ser invocados por fusión a partir de diversos monstruos de tipo máquina. 29. El cuerpo de dragón Fortaleza Chimeratech, parece estar hecho de nueve portales, cada portal parece producir una cabeza de Superdragón, probablemente haciendo referencia al hecho de que gana mil act por cada monstruo usado durante la invocación de fusión. Incluyendo la boca, esto permitiría que el dragón Fortaleza Chimeratech, tenga hasta 10 cabezas, probablemente haciendo referencia a la cantidad de monstruos que pueden usarse en ambos lados del campo a la vez. 30. Dragón Destructivo Chimeratech, es el tercer monstruo de fusión de atributo osculidad, que requiere a Cyberdragón, como material de fusión, y puede ser considerado una versión menor del monstruo, Superdragón Chimeratech. 31. Los valores de ataque, y defensa de dragón destructivo Chimeratech, son iguales a los del monstruo Cyberdragón. 32. La ilustración de tecnología cibernética oculta, muestra a los monstruos Cyberdragón, y Tirano Infinito, que parecen estar siendo fundidos juntos, posiblemente para crear al monstruo Cyberdinosaurio. 33. En el doblaje hispanoamericano del anime, tecnología cibernética oculta, fue llamada tecnología cibernética escondida. 34. Cyberdragón Final, tiene una contraparte del arquetipo de monstruos malicioso, Malicioso Cyberdragón Final. 35. Malicioso Cyberdragón Final, es uno de los dos monstruos malicioso que no es tipo dragón, sino tipo máquina. El otro monstruo es el Maliciosos Engranajes en Paralelo, que también es de tipo máquina. 36. Malicioso Cyberdragón Final, es el segundo monstruo malicioso cuya contraparte no maliciosa, no se encuentra en el deck principal, sino en el extra deck. Siendo el primero el malicioso dragón de polvo de estrellas, y asimismo siendo relativamente más fácil de invocar que cualquier otro. 37. En Yu-Gi-Oh! 3 de lazos más allá del tiempo, Malicioso Cyberdragón Final, tenía el mismo efecto que su carta contraparte. 38. Cyberdragón Final, tiene el segundo mayor ataque con efecto de perforación, el primero es golem de mecanismo antiguo definitivo. 39. El diseño en la ilustración de Cyberdragón Final, tiene un gran parecido al que poseen las ilustraciones de los monstruos dragón brillante de ojos azules, y dragón de ojos azules definitivo. 40. Dragón Cyberoscuro, sus monstruos material de fusión, representan las partes de su cuerpo. 41. Cuerno Cyberoscuro, la cabeza. Filo Cyberoscuro, las alas. Iquilla Cyberoscura, la cola y el torso. 41. Los ojos de Cuerno Cyberoscuro, son los de Dragón Cyberoscuro. Sin embargo, la cabeza de Dragón Cyberoscuro está en realidad oculta dentro de las fauces de Cuerno Cyberoscuro. 42. La ilustración de Filo Cyberoscuro, tiene un gran parecido con la del monstruo Cyberfénix, ambas cartas son utilizadas por Saint Truestal en el anime Yu-Gi-Oh! 43. Filo Cyberoscuro, tiene el mismo efecto que el monstruo o bestia de cristal gato amatista, puede atacar directamente, pero el daño se reduce a la mitad. 44. Filo Cyberoscuro, en el doblaje para Hispanoamérica del anime, es llamado Gordes Cyberoscuro. 45. Quilla Cyberoscura, recibe este nombre al asemejarse a la quilla de un barco, ya que se convierte en el cuerpo de Dragón Cyberoscuro. 46. En el doblaje para Hispanoamérica del anime, esta carta es llamada Anguila Cyberoscura. 47. Cyberdragón Infinito, posee los mismos valores de ataque y defensa de Cyberdragón, Cyberdragón Nova, y Dragón Destructivo Chimeratech. 48. La cola de Cyberdragón Infinito, forma el símbolo del infinito, haciendo referencia a su propio nombre. 49. Cyberdragón Nova, tiene ciertas similitudes con otros monstruos del arquetipo Cyberdragón. Se puede apreciar que la cola de Cyberdragón Nova, está formada por la suma de las colas de los monstruos Cyberdragón Barrera, y Cyberdragón Láser. Lleva en sus alas las ruedas que conforman el cuerpo del monstruo dragón Fortaleza Chimeratech. Su cabeza es la misma que las cabezas del monstruo Superdragón Chimeratech. Sus alas son las mismas que las del monstruo Cyberdragón Final. 50. Cyberdragón, puede ser visto como el sucesor del monstruo dragón blanco de ojos azules, ambos son utilizados por uno de los mejores duelistas en sus respectivas series, Seintruesdale, y Se Tokaiba, respectivamente, y ambos tienen un monstruo de fusión como forma final que requiere 3 copias de la forma original para ser invocado, y también tienen 3 cabezas. Bueno, muchas gracias por haberse quedado a ver todo el video, espero que les haya gustado mucho, recuerden dejar su like, y comenten de que otro tema, o deck, del cual quieran 50 curiosidades, o tal vez deseen algún top, sin más que decir me despido, adiós. 51. Cyberdragón, parece tener la siguiente línea de evolución. Larva cibernética. Núcleo ciberdragón. Proto ciberdragón. Ciberdragón sway. Ciberdragón Ray. Ciberdragón. Ciberdragón láser. Ciberdragón barrera. Ciberdragón nova. Ciberdragón de dos cabezas. Y por último ciberdragón final.